A cuatro lenguas de pinto y a treinta de marmolejo existe un castillo viejo que edificó Chintas Pinto. Perteneció a un gran señor, algo feudal y algo bruto, se llamaba Sisebuto, y su esposa Leonor, su hermana Cunegunda y su tía Berenuela, y una tía de su abuela que atendía por Fidela, su cuñado Epitelio, y que plata y que lo patra su tía, y otra prima Rosalia, su hijo mayor Rogelio. Ahora vamos a contar aquel drama espeluznante, de la forma más brillante que se pueda reactar. La noche de invierno, noche oscura, noche oscura, noche sembría, noche espantosa, noche troca, noche en infierno, noche cruel, noche helada, noche triste, noche oscura, noche llena de amargura, y chinfame, noche hiruosa. En un gótico salón, dormitaba Sisebuto, y un lobrel seco, y enjudo, loncaba el portalón. Con que el giro lastimero, afuera el viento silbaba, y potente se escuchaba el ruido del aguacero. Es tan intensa la lluvia, que cae insistentemente, que aparece realmente, que más que llueve, diluja. Cabalgando en un corcel, de color verde botella, brata como una centella, llega al castillo, un doncega. Empapada, trae la ropa, por defecto de las aguas. Como no lleva paraguas, el pobre es una sopa. El almena, un palafrén, con su cota y su perro, dice el parapero. ¿Será su padre, crean? Y otro, que estaba a su lado, apoyado en la ballesta, al momento le contesta. Yo solo veo un mojado. Y toda la guarnición, contempla desde el castillo, como se mojaba un pillo, como se cala un pendón. Mientras tanto, nuestro hermoso, levantando la mirada, el castillo, la fachada, contempla con al porroso. Es que allí está la doncella, objeto de sus amores, la que llena de ardores, por lo dulce y por lo bella. Ya llegué por fin, exclama. Ya llegué por fin, repite. Haré lo que necesite, la que insaciable me llama. Por eso he venido a verla, a pesar de la tormenta, pues para mí se lo cuenta el afán de poseerla. Nuestro doncel, al estante, se adelanta presurroso y repara cauteloso para observar, anhelante. Llega al foso, salta al burro. La poterna está cerrada. Me ha dado un mico, mi amada. Exclama. Vaya un apuro. Después de ofrecerme un beso, la muy ingrata me da mico. Mucho jarabe de pico, me la está dando con queso. Cielos, ¿cómo es posible que dama tan hechicera, métame la cabellera de forma tan increíble? Una gran desilusión inunda su alma del diente. Y daba diente con diente por culpa de un mojón. De pronto, algo que resbalaba, siente subir su cabeza. Extiende el brazo y tu pieza con la cuerda en la escala. Trepa, que trepa, que trepa. Sube, que sube, que sube. En brazos cae del querube. ¡La hija del conde! ¡Hola, Pepa! El lujoso camarín introduce a su adorado y el notar que está mojado. ¡Ah! Y la seca. ¡Con serín! Lizardo, mi bien, mi anhelo. Único ser que yo adoro. El de los cabellos de oro. El de la nariz de cielo. ¿Qué sientes, Lizardo mío? ¿Qué sientes, Lizardo amado? ¿No sientes nada a mi lado? Y él responde. Siento frío. Frío, has dicho, eso me espanta. Frío, has dicho, eso me inquieta. No llevarás camiseta. Responte, esta manta. No hace falta. Estos instantes me producen tal ardor que ahora siento calor y no frío, como antes. La misma me pasa a mí. Yo también estoy ardiendo, Lizardo. ¿No lo estás viendo? Que me derrito por ti. Bienvenida sea la lumbre, que nos abraza a los dos. Estoy contenta. Vive Dios. No tengo pesadumbre. Y ahora hablemos del cariño, que nuestras almas disloca. Yo te amo como una loca. Yo te adoro como un niño. Mi pasión raya en locura. La mía es un arrebato. Si no me quieres, me mato. Si me olvidas, me hago cura. Cura tú, por Dios bendito. No repitas esas frases. En jamás de los jamases. Pues estaría bonito. Hija, soy de su sebuto, desde mi más tierna infancia, y aunque es mucha su arrogancia, y aunque es un padre muy bruto. Aunque tengo sus ferores, y aunque sea lo que me expongo, huyamos. Vamos al Congo a ocultar nuestros amores. Bien dicho, bien hablado. Huyamos aunque se enojen. Y si algún día nos cogen, que nos quiten lo bailado. Eso de baile me gusta, por lo que ella representa, aunque me estoy dando cuenta de que mi padre me asusta. De pronto, un roco ladrido se escucha de potente y fiero. ¿Oyes? Dice el caballero. Es el perro que me ha dolido. ¿Qué me importa a mí tu padre? Lo que de verdad me impone es pensar lo que supone el que ese perro me ladre. Y tan callados se quedan nuestros queridos amantes, que parecen los amantes hasta las mosques que vuelan. Luego se escuchan rumores y ritos de la alma enterran, puertas que se abren y cierran, pasos por los corredores. Los ruidos van aumentando, y ladridos del perro, pobre de saldo en su encierro, como un bellaco temblando. Se abre una puerta exorcada y tal terrible huracán entre un hombre, luego un can, luego nadie. ¡Luego nada! ¡Ah! Exclama con fiel acento. ¡Ah! Vuelve a decir furioso. ¡Ah! Repite, victorioso. ¡Ah! Otra vez, así ya se siente. ¡Ser conde y suelo por él! Nadie más que se sepa. ¡Mi padre! Dice la pepa. ¡Mi suegro! Ruido el conde. ¡Hija infame! Ruja el conde. ¿Qué haces con este señor? ¿Dónde has viajado mi honor? ¿Dónde? 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 Y tú, cobarde villano antipático, repara, como señalo tu cara con los dedos de mi mano. Luego, sacando un puñal, de un solo golpe certero, le enterruó el cortante acero junto a la espina dorsal. Hizo leto el agujero a doncelo el castellano, que tras el puñal fue la mano, y tras la mano, el brazo entero. Aquel puñal tan profundo, con brazo ante brazo y mano, el cortarle por lo sano, le dejaron moribundo. El joven, naturalmente, la dañó, como un conejo, y afrunció el entrecejo. Y enloqueció de repente. El conde se quedó medio loco, y de resulta del espanto. Y el perro, no llegó tanto, pero le faltó muy poco. Y esta es la historia tremenda, verídica, emocionante, romántica, forminante, sumecedora, horrenda, que de aquel castillo viejo, entenebrece el recinto, a cuatro lenguas de pinto, de treinta, de marmolejo. Gracias. 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 Gracias.